Y nosotros vamos a seguir conversando sobre este proyecto de amnistía para los detenidos durante el estallido social. Hemos visto que ya se definió la lista de estos delitos que podrían estar en este proyecto de ley, que se está avanzando, pero que probablemente esto no va a definirse en esta legislatura. Se lo vamos a preguntar directamente y lo tenemos ya en pantalla, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio en la Torre. ¿Cómo está, senador? Gracias por este contacto. Hola, Matilde. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias a usted por el contacto. Bien, senador, pero quiero que me explique. Bueno, hoy día se ha definido algo que es bien importante, que es finalmente acotar la lista de delitos. Se excluyen varios que son de alta connotación. ¿Quedó conforme usted con esta lista? A ver, nosotros lo que hemos pedido es que el proyecto avance. Y entendemos que la Comisión de Constitución tenía que empezar a tramitar las indicaciones que se habían presentado. Recordemos que este proyecto de ley lo presentamos hace 13 meses. Se había aprobado la idea general de legislar en tres comisiones, en Derecho Humano, en Seguridad Pública y en Constitución. Pero faltaba entrar a la discusión en particular. Y ahí una de las condiciones que algunos senadores y senadoras, sobre todo de la actual oposición al gobierno de Piñera, de la centroizquierda, habían planteado que están a favor del indulto o la amnistía, pero había que acotar el catálogo de delitos. Y en ese sentido es algo que yo siempre dije, bueno, va a haber que llegar a ese momento. Y hoy día se avanzó. Mira, yo presenté una indicación para incluir el homicidio frustrado sin lesiones a personas. ¿Por qué? No por una cuestión antojadiza, sino porque hay casos reales que me ha tocado ir a ver a la cárcel, que están condenados a cinco o seis años de cárcel por ese delito de homicidio frustrado sin que exista nadie, ninguna persona lesionada. Nosotros hemos sido muy claros en dejar fuera delitos de sangre o delitos contra las personas. Más bien acá hay muchos delitos relacionados con desórdenes públicos o contra las cosas en el contexto del estallido social. Mire, al final la Comisión de Constitución es la que definió este catálogo. Se avanzó, falta todavía que se tramiten algunos artículos para poder despacharlo de la Comisión. Espero que mañana lo puedan hacer. Pero insisto, es una condición que muchos senadores y senadoras de centro izquierda dijeron, para aprobar el proyecto de indulto o amnistía se necesita acotar el catálogo de delitos. Pensando en los plazos senador, porque claro, antes del receso legislativo solamente tenemos hasta el día jueves, no se alcanza a sacar antes de esa fecha, tiene que luego debatirse en sala. Eso pudiera ser los primeros días, más bien, de marzo, pero todo indica que esos días se dedican a otras cosas y que tampoco existe la voluntad política de ponerlo en tabla. ¿Le va a caer este tema en las manos del presidente electo Gabriel Boric? A ver, lo que se ha conversado en comité es que primero se necesita que la Comisión de Constitución despache el proyecto, termine de tramitar las indicaciones, que creo que faltan tres artículos para terminar de tramitarlo, entre ellos el quórum, que es muy relevante, que estaría quedando en un quórum de 22 votos, con lo cual se necesitan solo los votos de la actual centroizquierda para aprobar el proyecto. Eso se tiene que debatir en sala. Los comités están disponibles para ponerlo en tabla. Yo lo he hablado incluso con el gobierno, con el ministro Secpress. Ellos me han dicho que no van a poner ningún problema para que se ponga en tabla. Y eso podría haber sido esta semana, pero se tiene que tramitar de la Comisión de Constitución. O podría perfectamente quedar en tabla para la primera semana de marzo. Eso es algo que los comités definen. Ojo que nosotros volvemos en marzo y hay dos semanas legislativas antes de que asuma el nuevo presidente electo Gabriel Boric. Y de pasar el Senado, es decir, de que se apruebe en la Cámara del Senado, igual pasa el siguiente trámite en la Cámara de Diputados. Por tanto, este proyecto va a seguir dando que hablar con gobierno nuevo, con gobierno electo. Eso nosotros es algo que sabemos. Hemos querido que se zanje mucho antes. Como le decía, este proyecto lo presentamos hace 13 meses atrás. Y la propia Convención Constitucional, en su primera declaración pública aprobada por más de dos tercios, por ahí por julio del año pasado, le pidió al Senado una declaración formal que tramite este proyecto de ley con sentido de urgencia, que hay que buscar una salida política a los precios de la revuelta. Lamentablemente el Senado se ha demorado mucho, pero ya estamos llegando a la etapa final en la Comisión de Constitución y falta que se pronuncie después la sala. Claro, pero tienen que ponerlo en tabla la sala y ahí deben del presidente de la Cámara Baja, que es del actual oficialismo. Lo que pasa es que el proyecto, cuando ingresa al siguiente trámite, que es la Cámara de Diputados, igual tiene que pasar por la Comisión. Lo primero es que entra la Comisión, la Comisión respectiva, digamos. Entonces, después de que lo tramiten de la Comisión, donde la Cámara, ojo, le podría seguir haciendo cambios, podrían introducir nuevas indicaciones, después ahí tendrían que ponerlo en tabla en la sala del Senado. Y ahí yo creo que va a haber nueva mesa, porque eso ya va a ser después del 11 de marzo. ¿Donde hay menos posibilidades? Porque hay, tal vez, claro, un número menor que del oficialismo del futuro gobierno. Pero mire, este proyecto ha ido ganando adhesiones. Yo creo que si pasa del Senado, es decir, si se aprueba en el Senado, sería con los votos del actual centroizquierda, de todas las bancadas. En esto ha estado colaborando el senador Guenchumilla, la senadora Proboste, el senador Araya del PPD, Durresti del PS. O sea, ha habido un apoyo transversal, con condiciones, con límites, con acotar el catálogo de delitos. Y yo espero que esa misma transversalidad llegue también a la Cámara de Diputados, si es que logramos pasar el Senado. Yo estoy convencido que esta es una causa justa. Yo sé que es un proyecto polémico, Matilde, yo sé que es controvertido. Pero al mismo tiempo me he involucrado con los familiares, con personas que he ido a ver a la cárcel. Acá en la quinta región me ha tocado ir a ver personas que estuvieron dos años en prisión preventiva, sin condenes, y después salieron absueltas, sin que nadie les diga ni siquiera disculpas, digamos. Ese tipo de situaciones ocurren, hay rostros detrás de este proyecto de ley. Y por eso yo estoy convencido que voy a seguir hasta el final. Y yo sé que está la convicción política del presidente electo Gabriel Boric. ¿Qué ha pendiente el tema, por cierto, de la prisión preventiva, senador? Porque esto no resuelve también el tema de fondo que es la prisión preventiva. O sea, la amnistía, tal cual quedaría, apunta tanto a personas en prisión preventiva, con distintas medidas cautelares, como personas condenadas. Sí, pero yo me refiero a la prisión preventiva en general, de la que se abusa hoy. Ah, bueno, sin duda alguna ese es un problema estructural del sistema de administración de justicia, eso está pendiente. Hay proyectos de ley presentados. Yo mismo firmé un proyecto de ley el año pasado para abordar en general la prisión preventiva, el senador Buenchumilla también, y espero que el próximo gobierno también lo aborde como una... Y la nueva constitución también, ojo, porque acá hay garantías que establecer respecto al abuso de la prisión preventiva, pero que además en Chile se da consejo de clase. Lo decía el exfiscal Carlos Gajardo el otro día, para el caso Penta o de corrupción de Soquimich, etcétera, todas las personas formalizadas, ninguna, pisó un día en la cárcel, ninguna, y había muchísimas personas involucradas en el camino. En cambio, cuando se trata de jóvenes, de problemas de desórdenes públicos, estamos hablando de personas que han pasado un año y medio o dos años en la cárcel en prisión preventiva, y eso es claramente un sesgo de clase en el abuso de esta medida cautelar. Senador, hoy día nos llamaba la atención, y lo conversábamos con Guillermo San Martín, desde el despacho anterior, el número que dio a conocer de causas el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que él habló de 46.274 causas que entrarían en el periodo, y él dice que entrarían en esta amnistía 38.448 delitos. ¿A qué se refiere? No, a ver, acá hay varias cifras que se han dado. Primero hubo efectivamente decenas de miles de casos de detenciones, incluso detenciones que después fueron declaradas ilegales, en el primer periodo más álgido del estallido social. Pero después, obviamente, eso va bajando hasta llegar a un cierto número de condenados. Hoy día el subsecretario Gali, si no me equivoco, habría que revisar bien la grabación de la Comisión de Constitución, dijo que estaríamos hablando de 4.000 condenas, digamos, que podrían ser potencialmente beneficiadas con este proyecto de ley. Pero mire, las cifras han sido un problema. La Defensoría Penal Pública entregó una información reciente, Gendarmería entregó otra información respecto a la prisión preventiva, y las organizaciones de derecho humano y de familiar y la sociedad civil han construido también un catastro. Ese ha sido un problema porque no hay una, por decirlo así, un registro oficial único de personas que podrían finalmente estar beneficiados con este proyecto de ley, tanto en prisión preventiva, en la cárcel, u otras medidas cautelares en sus casas, arresto domiciliario, o también personas condenadas. Se da la paradoja en algunos casos de personas que han estado más tiempo en prisión preventiva en la cárcel y después la condena es no privativa de libertad, o un tiempo mucho menor. Entonces, hay personas que ya cumplieron, por decirlo así, el castigo por el delito que cometieron. Ese es parte del problema que hemos ido avanzando en la Comisión de Constitución con distintos oficios. Hay un catastro construido, yo creo que es un número bastante más acotado que aquel, y más con el catálogo de delitos que quedó reducido, se acota mucho más el número. Sí, finalmente, senador, esto no llega a aprobarse en la actual legislatura y llegara al escritorio del presidente Gabriel Boric. Él tendría que firmar, en el caso de querer, de mantener la voluntad de este indulto, estos 4.000 casos, ¿saldrían 4.000 personas en libertad? No, no, no quiero caer en, yo creo que eso es una caricatura, presentarlo de esa manera. La facultad del indulto presidencial es una facultad constitucional. Todos los presidentes de la República en democracia lo han usado por distintos motivos. Hay algunos indultos muy polémicos del presidente Piñera, por ejemplo, a criminales de lesa humanidad, a Punta Peuco. Sabemos que la derecha siempre ha querido indultar a criminales de lesa humanidad. Y el presidente de la República, el presidente electo Gabriel Boric, yo no lo voy a andar pauteando por la prensa, ni voy a andar diciéndole lo que debería hacer. Se estudiará en su momento, se estudiará el caso a caso, las carpetas, hay un equipo trabajando en esto también en la moneda chica. Se verá. Primero estamos agotando todas las instancias legislativas posibles con este proyecto de ley. Además, el gobierno electo ha comprometido retirar las querellas por ley de seguridad interior del Estado y también hay gestiones con voluntad política de acelerar los procesos en coordinación con el Ministerio Público, con la Defensoría Penal Pública, desde el Ministerio de Justicia, con el Poder Judicial. Hay cosas que se pueden hacer también desde el punto de vista administrativo para acelerar las causas, por ejemplo, de personas en prisión preventiva. Pero el indulto particular presidencial es una facultad que tiene el presidente de la República y él lo verá caso a caso y el momento también más oportuno para realizarlo si es que decide hacerlo. Muy bien, senadores. Juan Ignacio La Torre, muchas gracias por conversar con nosotros en este día en que se han definido ya finalmente el catálogo de delitos que van a entrar en esta eventual ley. Muchas gracias. Gracias, Matilde. Que esté bien.